Bienvenido y bienvenida a este nuevo video de ASMR El que voy a estar leyendo para hacerte dormir con la voz así, susurrando, vale Espero que lo disfrutes mucho y te ayude a poder desconectar y descansar Y al fin y al cabo es el objetivo principal de cada video Antes que nada te recuerdo que en la descripción tienes mi Instagram y mi canal de Twitch Para si me quieres seguir y demás, pues por ahí lo tienes Y que también está activada la membresía del canal, los miembros del canal Pues si también me quieres apoyar por ahí, pues puede ser una obligatoria ni muchísimo menos Pero te lo agradecería bastante Y ya, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video Te voy a estar leyendo un librito que tengo aquí Es el que suelo leer en los videos de este estilo, pero al fin y al cabo como lo importante es escuchar mi voz Pues da igual lo que lean, en verdad Así que bueno, no me lo llevas y vamos a comenzar con el video Voy a empezar a leer por una página aleatoria, vale Y dice así El enorme sentinela estaba justo en la cima del risco Donde Will recordaba las ramas vagas apenas un codo del suelo Will se tendió de bruces sobre la nieve y el lodo Y se deslizó bajo ellas para espiar el claro desierto de abajo El corazón le dio un vuelco Durante un instante no se atrevió ni a respirar La luz de la luna iluminaba el claro Las cenizas de la hoguera La tienda cubierta de nieve La gran roca Y el arroyuelo casi congelado Todo estaba igual que unas horas antes Habían desaparecido todos los cadáveres Habían desaparecido Dioses Oyó a su espalda Ser Weimar Royce Acaba de cortar una rama con la espada Se encontraba junto al sentinela Con el arma todavía empuñada Y la capa hundeando al viento Las estrellas iluminaban el noble perfil que cualquiera podría ver Agachaos, susurró Will, apremiante Algo va mal Royce no se movió Contempló el claro desierto al pie del risco Y dejó escapar una carcajada Por lo visto, tus cadáveres han levantado el campamento Will se había quedado mudo Las palabras no le acudían a la mente Aquello era imposible Recorrió una y otra vez el campamento con la mirada Un hacha de combate enorme de doble filo seguía tirada donde la había visto la vez anterior Un arma de gran valor Ponte de pie, Will, ordenó Ser Weimar Ahí no hay nadie Will obedeció De mala gana Ser Weimar lo miró Con desaprobación No pienso para cazar en mi primera expedición Y ser el hazme reír del castillo negro Este libro es de juego de tronos, vale Este hecho es primero Encontraremos a esos hombres, cueste lo que cueste Miró a su alrededor Sube a ese árbol Venga, deprisa A ver si divisas una hoguera Will dio media vuelta Sin decir nada Era inútil discutir El viento soplaba y se le clavaba en los huesos Llegó junto al árbol el centinela gris verdoso y empezó a trepar Ya tenía las manos pegagosas de resina como una comida maldijerita Susurró una plegaria a los dioses sin nombre del bosque y sacó un puñal de la vaina Se lo puso ante los dientes para seguir trepando con las dos manos El sabor del hierro frío le proporcionó cierto consuelo Que raro De pronto oyó la voz del joven señor al pie del árbol, quien anda ahí Will detectó cierta inseguridad pese al toro desafiante Se detuvo Escuchó Miró Los bosques le dieron la respuesta El rumor de las hojas El gélido discurrir del arroyo El ulular lejano de un pugo de las nieves Los otros no hacían ruido Will divisó un movimiento por el rabillo del ojo Unas sombras claras se deslizaban entre los árboles Giró la cabeza y vio otra sombra blanca en la oscuridad Desapareció al instante El viento agitaba suavemente las ramas y hacía que se arañaran unas a otras con dedos de madera Will tomó aliento para lanzar un grito de advertencia, pero las palabras se le congelaron en la garganta Quizás te hubiera equivocado Quizás hubiera sido solo un pájaro Un reflejo sobre la nieve, un espejismo de la luz de la luna, al fin y al cabo que había visto ¿Dónde estás, Will? Preguntó Sir Weimar desde abajo ¿Ves algo? Caminaba con cautela, de pronto alerta, espada en mano Él también debía de haber advertido su presencia, aún sin verlos Responde ¿Por qué hace tanto frío? Añadió Era cierto, hacía mucho frío Will tiritando se aferró todavía con más fuerza a la rama Apretó la cara contra el tronco del sentinela Notó la savia dulce y pegajosa en la mejilla Una sombra surgió de la oscuridad del bosque Se alzó ante Royce Era alta, tan dura y flaca como los huesos viejos Con carne pálida como la leche Su armadura parecía cambiar de color cada vez que se movía En un momento dado era blanca como la nieve recién caída Al siguiente negra como las sombras O salpicaba del oscuro verde grisáceo de los árboles Con cada paso que daba los huevos de luces y sombras danzaban como la luz de la luna sobre el agua Will oyó como Sir Wayman Royce se le escapaba el aliento en un sonido ciseante No te acerques más, dijo el joven señor Tenía la voz chillona como la de un niño Se tiró la larga capa de Marta de los hombres para tener libertad de movimiento en dos brazos durante el combate Y agarró la espada con ambas manos El viento había cesado Hacía mucho, mucho, mucho frío El otro se deslizó adelante con pasos silenciosos Llevaba en la mano una larga espada que no se parecía a ninguna que Will hubiera visto antes en la vida En su forja no había tomado parte metal humano alguno Espérate, parece metal humano alguno Que raro Era un rayo de luna traslúcido Una esquila de cristal tan delgada que casi no se veía de canto Aquella arma emitía un tenue resplandor asolado Una luz fantasmagórica que se entequeaba en su filo Y sin saber por qué, Will comprendió que era más cortante que cualquier hoja Adelante si quieres, bailemos Ser Weimar le hizo frente con valentía Alzó la espada por encima de la cabeza desafiante Le temblaban las manos a causa del peso O tal vez fuera por el frío Pero Will pensó que en aquel momento ya no era un crío Sino un hombre de la guardia de la noche El otro se detuvo Will le vio los ojos azules Y más oscuros Y más azules que ningún ojo humano De un azul que ardía como el hielo Estaban fijos en la espada temblorosa Sobre la cabeza de Ser Weimar En la luz de luna que fluía por el metal Durante un instante Se atrevió a albergar esperanzas Salieron de entre las sombras en silencio Todos idénticos al primero Eran tres, cuatro, cinco Quizá Ser Weimar llegó a sentir el frío que emanaba de ellos Pero no los vio No oyó como se aproximaba Will tenía que lanzar un grito de aviso Era su deber Y su muerte Si osaba serlo Se estremeció Se aferró al árbol Con más fuerza Y guardó silencio La espada transparente Endió el aire Ser Weimar La detuvo con acero Cuando las hojas chocaron No se oyó el ruido de metal contra metal Tan solo un sonido agudo Silbante Apenas Por encima del umbral de audición Como el grito de dolor de un animal Royce paró el segundo golpe Y el tercero Y luego retrocedió un paso Otro intercambio de golpes Y volvió a retroceder Tras él a derecha e izquierda Los observadores aguardaban pacientes Silenciosos Sin rostro El dibujo cambiante De sus delicadas armaduras Los hacía casi invisibles En el bosque Pero no hicieron además Alguno de invertir No Pero no hicieron Ademán Alguno de invertir Ademán Eso existe esa palabra No sé Las espadas chocaron una y otra vez Hasta que Will sintió deseos de taparse en los oídos Para protegerse del lamento angustioso que emitía Sir Weimar jadeaba ya por el esfuerzo El aliento le surgía en nubesías blancas a la luz de la luna La hoja de su espada estaba cubierta de escarcha La del otro brillaba con luz azul Entonces El quite de Royce llegó un instante demasiado tarde La hoja transparente le cortó la cota de malla bajo el brazo El joven señor lanzó un grito de dolor La sangre emanó entre las anillas Despedía vapor en medio de aquel frío Y las gotas eran rojas como llamas al llegar a la nieve Sir Weimar se llevó la mano al costado El guante de piel de topo quedó teñido de rojo Rojo, rojo, rojo Y bueno gente hasta aquí sería este vídeo de leyéndote Para que puedas dormir Si te ha gustado dale like, suscríbete y compártelo Que te lo agradecería en el alma Recuerda que en la descripción tienes mi Instagram y mi canal de Twitch Para si me quieres seguir por ahí pues te lo agradecería también Y también recuerda que puedes dejar un comentario Sobre algún vídeo que queráis que haga O alguna opinión sobre este Lo que queráis Pero bueno esto sería hasta aquí Muchísimas gracias Vuelvo y repito Y pues nos vemos en el próximo ASMR ¡Gracias! ¡Gracias!